Hola mis divas, bienvenidos una vez más a su canal Divo Neos En esta ocasión les traigo otra propuesta para este mes de Halloween Y vamos a estar utilizando lo que vienen siendo estos dos colores Negro y el morado Este también va a ser una petición de otras suscriptoras Y estos colores son de estas marcas Pues bueno, vamos a empezar Ahora voy a utilizar lo que viene siendo este pincel número 8 Que es el de Frida Kahlo Y vamos a comenzar con el diseño, con el video Vamos a hacer lo que viene siendo la uña del acento Lo vamos a poner Vamos a hacer un difuminado Vamos a aplicar lo que viene siendo el color morado en área de cutícula Lo vamos a presionar y lo vamos a llevar hacia los lados Para rellenar toda la uña Lo vamos a difuminar hacia punta Y vamos a aplicar lo que viene siendo otra perlita en área de peralte De igual manera lo vamos a llevar hacia los lados Acomodando nuestro acrílico y lo vamos a barrer hacia punta Así como están viendo aquí Y ahora en la punta vamos a poner una perlita de acrílico negro Y la vamos a difuminar hacia área de cutícula Así solamente Vamos a agarrar otra perlita La vamos a quitar humedad y la vamos a aplicar en punta Así como pueden ver ahí Perdón, así Ahora vamos a hacer lo que viene siendo la uña del dedo del medio Pero esta va a ser al revés Arriba vamos a poner lo que viene siendo el acrílico negro Y lo vamos a difuminar Hacia punta Recuerden ir sellando el área de cutícula con la punta del pincel Eso es muy importante para que no haya levantamiento Y recuerden que si tocan la piel con el acrílico Hay que limpiarlo muy bien Para que no haya desprendimiento de uñas prematuros Vamos a difuminar Vamos a poner otra perlita Lo que queremos es que nos tape bien el color negro Así como pueden ver ahí Y ahora vamos a poner en la área de punta Vamos a poner el color morado Así como pueden ver ahí Ahora en el dedo de En el dedo índice Vamos a hacer lo que viene siendo Como un tipo Marmoleado Pero aquí casi no se va a notar Puesto que los dos colores son muy oscuros Solamente se va a ver así como si fuera No sé Como a ver si se alcanza a ver el efecto O a ver si la cámara lo alcanza a distinguir Más bien porque yo aquí si lo veo Pero quien sabe la cámara Si lo alcance a A notar Vamos a hacer otra vez lo mismo Agarramos acrílico negro Y lo bañamos con acrílico morado Ponemos la perlita Y presionamos para acomodar el acrílico Y vamos a difuminar hacia punta Queda bonito el efecto Porque se ven como los dos tonos muy O sea no sé si se ve bonito Vamos a hacer lo mismo Y lo vamos a poner en punta Vamos a difuminar hacia la parte de cutícula Y después vamos a barrer Hacia la parte de punta O área de punta Así como pueden ver Bueno chicas ahora vamos a empezar a encapsular Vamos a mojar nuestro pincel Y vamos a agarrar una perla Generosa Vamos a aplicar en área de cutícula Vamos a seguir con punta de pincel Y vamos a barrer hacia área de punta La verdad esta forma de encapsular Ya se los había dicho Se me ha hecho muy práctica Muy fácil Y la verdad se encapsula muy delgado Claro hay que darle el refuerzo En el área de peralte Recuerden que nuestras uñas Bueno las uñas Nos tienen que quedar Del grosor de una tarjeta de crédito Este es el grosor adecuado Que tienen que quedar las uñas Bueno chicas como pueden ver aquí Voy a decorar tres uñas Espero les gusten Ahora vamos a empezar a decorar Lo que viene siendo la uña de acento Y esta uña la vamos a decorar Con una carita de Sky Movie Voy a estar utilizando lo que viene siendo Este color de pintura acrílica En tono blanco Y voy a estar utilizando lo que viene siendo Esta otra en tono negro Vamos a empezar Vamos a hacerla primeramente La forma de la cara Como si fuera un foco En toda la uña Y esperamos a que seque Este color Bueno mis chicas Si una vez que hayas secado Lo que viene siendo La parte del color blanco Vamos a hacer lo que viene siendo Los ojitos Con un color negro Entonces van a ser solamente así Así Y después la boquita Por la boca Así Así como pueden ir viendo ahí Después de esto Solamente le vamos a dar Así alrededor A puros toquecitos Como si sepa Para que se vea Así como que borrosillo En esta parte de aquí Y unos toquecitos Por acá abajo Y en todas las orillas Que tiene que se manche Un poquito así La carita Que esto es como Para que tenga Otro efecto No soy muy buen dibujante Pero pues ahí Más o menos le hago Lo que se puede Ahora con pintura blanquita Vamos a poner lo que viene siendo Algo así En la boca Y en los ojos Más o menos así Y pongo Haley Y les enseño el resultado Y pues bueno mis divas Así es como queda Este resultado De estas uñas Para esta temporada De Halloween Espero les haya gustado Recuerden vivir Para soñar Y crear Para inspirar Soy su amigo Divo Neos Y no se les olvide Comentar Suscribirse al canal Dar like Si les ha gustado El video Y compartirlo Es muy importante Para mi Saludos Y nos vemos En un próximo video Chayito 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 Gracias.